MESES ATRÁS Y la misma hilera de botellas Nunca soñó por la puerta de ese bar Entraría una mujer tan bella Miriam entró al Hollywood Música sonó, luces de baile giraron En su aturdida cabeza Ella lo miró, fuego pidió Con una sonrisa tan tierna No supo jamás cómo terminó Conversando con ella en su mesa Miriam entró al Hollywood Y se sintió bien, mejor que bien Con esa pendeja tan linda En la mitad de la vida Ese premio ni en la lotería Al verla reír y sus ojos brillar Soltó divagues y fantasías Miriam entró al Hollywood Y contó diez y no esperó más Y puso sus labios en los de ella Sin respirar, sin vacilar Se besaron en cámara lenta La tarde se fue, viernes y no esperó más La tarde se fue, viernes invernal Las luces del centro se encienden Miriam entró al Hollywood La tarde se fue, viernes invernal Las luces del centro se encienden Miriam entró al Hollywood La tarde se fue, viernes invernal Las luces del centro se encienden Miriam entró al Hollywood La tarde se fue, viernes invernal La tarde se fue, viernes en el centro se encienden